Si te han expulado, ¿verdad? Piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu padre hubo la boca, que siento tan mía, me enseñó a pecar. Piensa en mí. Cuando sufres, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieres y duerme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí. Cuando sufres, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieres quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti Piensa en mí, cuando sufres, cuando tienes, también piensa en mí Cuando quieres quitarme la vida No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti ¡Gracias! ¡Gracias!